video que hice, una información muy exclusiva para todas las personas que están en la industria de la seguridad e investigación privada, requisitos del informe, muy importante, información muy importante para todos ustedes, por favor recuerden suscribirse, like y si quieren ser miembros para tener contenido exclusivo para ustedes, ahí nomas pongan join y pues esto ayuda al canal y a seguir teniendo más material, este, contenido para todos ustedes, bueno pues este, ahí sigamos, espero y el video lo compartan porque tiene una información requerida por ley y muy importante para todos los compañeros de la industria que están en servir y proteger a nuestro público, bueno, es este, especialmente dedicado para todos los suscriptores y personas que se encuentran este, laborando en la industria de la seguridad privada, de la investigación privada, este, o cualquier otro ramo que pertenezca a esta industria, pues en esta industria como quiera contamos con una gran, este, cantidad de diferentes servicios, comenzando con servicios de seguridad, vigilantes, una persona que está nomás observando, pero que está empleado para una empresa, tenemos oficiales, este, uniformados, con uniforme, este, que se dedican a no armados, no cargan armas de fuego, ellos son, este, oficiales no comisionados de seguridad, ellos, este, hacen las labores de observar y reportar cualquier incidente que se encuentre en esa propiedad. También tenemos, la otra categoría son guardias armados, oficiales comisionados que le llamamos, son personas que portan armas de fuego para cumplir con la misma misión, pero ellos tienen otra misión aparte de esa que es proteger personas, salvaguardarlas, su integridad física, este, también daños a la propiedad, de proteger esa propiedad de pérdida, daños, este, etcétera. Seguimos con el otro grupo de personas que están en la industria, son los escoltas o guardaespaldas, son una o varias personas que se, es un grupo de protección que se dedica a proteger, este, personas individuales, negocios políticos o artistas, de salvaguardar su integridad física. Sí, ahí siguen empresas de seguridad, que son las que se ocupan de ser contratistas y ocupar personas para dar servicios, de proteger propiedad, personas, información, tiempo, etcétera. De ahí sigue, este, las academias de instructores, los instructores son personas calificadas que se dedican a compartir diferentes entrenamientos, este, para todos los de la industria, este, en cuestión del uso de armas, tácticas defensivas, este, reglas y regulaciones del estado, también, este, el código penal, que es el margen jurídico, este, también, este, operaciones tácticas, este, de patrulla, este, y inteligencia. Bueno, este, de ahí también sigue el otro grupo que son investigadores privados, los investigadores privados son las personas que se dedican a extraer información con respecto a crímenes o demandas, las lastimaduras, falsos, este, 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 casos civiles como divorcios, custodia de, de familia, casos familiares, los que no pagan la renta, y así sucesivamente. Este, entonces, de ahí sigue también los manejadores, los managers o manejadores son las personas que se encargan de, este, dirigir la empresa de donde están supervisar las operaciones diarias que se hacen. Y de ahí siguen los dueños y los socios que son los que se dedican, tanto los socios capitalistas, que son los que ponen el dinero, y los socios, este, neutrales que son los que operan, este, buscan empleos, buscan trabajadores, controlan oficina, hacen los sketchos y así sucesivamente. Bueno, en esta ocasión me voy a compartir con ustedes algo muy importante que está dedicado para los, el personal uniformado. La ley del estado de Texas, que es el departamento de seguridad pública, el, el, el Texas del Private Security Bureau, se encarga de supervisar. Ellos tienen investigadores y personal que se dedica a estar supervisando a todas las personas que tienen, este, una capacidad y que cumplan con los requisitos y los leyes promulgadas por estos, este, departamentos, este, de seguridad pública para, para enforzar. Primeramente, todos los oficiales que cargan armas de fuego deben de traer, comisionados y no comisionados, deben de traer una camisa con un color designado por la empresa. El color más, este, aceptable, pues siempre se usa el azul, el negro, el blanco y así sucesivamente. Pero el uniforme, no en, solamente en sí, no es suficiente. Debe de traer unos requisitos que son muy importantes por ley. Este, primeramente tienen que traer su tarjeta, su comisión, que es su licencia, para permitir que la persona haga, este, sus, sus deberes. Es una tarjetita como una licencia de manejar, pero, este, ahí viene la descripción de la persona y cuáles son los deberes que él puede hacer, ¿verdad? Es una tarjetita parecida a esta, ¿verdad? Con toda la información de la persona. Ahí está. Bueno, ahora pasamos al siguiente paso, traerla consigo todo el tiempo que esté trabajando. Ahora, requisitos del uniforme. El uniforme debe traer de perdido uno, pueden ser varios, pero de perdido uno en el lado izquierdo que diga el nombre de la empresa con la que está empleado el oficial y debe de ser visible a una distancia de una persona con una vista 2020 o arreglada o curada a eso que se pueda leer a cierta distancia el nombre de la empresa con la que está empleado. Entonces, esto es muy importante, traer los emblemas o parches o este, como le quieran llamar, para identificarse. El próximo requisito es de que tienen que tener una placa distintiva o ya sea metálica tejida o de tela o de cualquier plástico o cualquier material, pero que diga la capacidad de lo que hace el oficial, entonces es muy importante que tengan su placa con el si es usted como guardia comisionado o bien security officer, guardia normado, cualquier posición que usted tenga debe de tener su placa identificándole. Siempre una pluma y un lápiz pues también es muy necesario para escribir cualquier cosa porque los detalles a la mente se olvidan. Si llega a pasar algún incidente usted tiene que estar listo para apuntar. Entonces una libretita, una libretita pequeña que a veces no cuesta gran cosa, pero sí es, créanme que es muy necesaria y lo puede sacar de unos apuros que no se imagina. Entonces la libretita siempre a la mano para apuntar cualquier, cualquier incidente, accidente, motivo, lo que sea, está listo para apuntar. De ahí nos pasamos al otro requisito que es el nombre. Todos los oficiales deben de contar con una placa, ya sea metálica, plástica, cocida, de cualquier material, pero que contenga el apellido del oficial y la primera inicial del nombre. Estoy requerido por ley y muy importante. Mucho, muy importante. Entonces, amigos, recuerden, si están en la industria, traten de evitarse una multa cargando todos esos requisitos que por ley son necesarios. Ahora, como última consejo también, cuando llueve, cuando hace frío o cuando hay inclemencias del clima hacia el oficial, si usted usa chaqueta, rompevientos o cualquier otro tipo de suéter para cubrir la parte de la chaqueta, debe de cumplir con los mismos requisitos. Porque si usted se pone una chaqueta y tapa todo esto, pues automáticamente está quebrando la ley. Entonces, todo lo que tenga afuera de la camisa, si se pone una chaqueta para cubrir, tiene que tener los mismos requisitos. El nombre, la placa, y el emblema o parte de donde está usted ocupado. Son tres requisitos. Porque si llega un investigador y no lo encuentra, le va a, pues a dar una multa. Y una, y así le van guardando las faltas hasta que no lo pueden, quitarle su licencia. Otra cosa bien importante. Alguien me dijo, oye, caballo, pues que tanto, le digo, no, les voy a dar una anécdota. Cuando usted trae todo esto, en caso de que pase algo, cuando llega, si llega a haber un operativo encubierto de la ley, este, de leyes postestatales o federales, en el lugar donde usted está empleado. Y si usted no te, estos requisitos le ayudan para que usted, lo más importante, vamos a dejar las multas y vamos a dejar la ética y vamos a dejar todo. Vamos a ver su seguridad personal, su vida. Esto es, este es el mayor motivo que lo va a usted a motivar a usar sus, sus, este, sus equipos requeridos por ley. La ley no lo requiere nada más porque si, cuando llega a haber un operativo encubierto, un operativo para un, este, una orden de cateo o algo en su propiedad, donde usted está, automáticamente esto le avisa a los oficiales que usted es parte de ellos, porque usted va a traer pistola, armas y cuando la policía o cualquier agencia de ley mira a una persona armada, ¿qué cree que le va a pasar? Le van a disparar, pero si usted trae todos sus requisitos, automáticamente ellos al ver el emblema que diga la empresa, automáticamente usted ya está protegido, ya lo quitaron de la mira. Entonces, este es el mayor motivo, esto no se lo dice ningún instructor, casi, necesitas mucha experiencia para poder tomar, eso no te lo dicen los libros, no te lo dicen las academias, no te lo dicen los, porque no tienen experiencia, no saben, pero como yo ya tengo más de 40 años en este negocio, pues yo le puedo asegurar, he visto casos en de, donde hay o ha habido oficiales que pierden la vida, por no traer estos requisitos o no identificarse a tiempo, porque el oficial, especialmente si es un rookie, o rookie quiere decir uno nuevo, trae la adrenalina todo lo que da, y al ver que usted tiene amagado a alguien, que está arrestando a alguien, o que tiene la pistola afuera, o con solo que le atregan la cintura, el oficial le va a disparar, ¿por qué? porque no sabe quién es, pero si usted trae sus identificaciones, a la vista como marca la ley, usted está protegido, bueno, hasta la próxima, y no se olviden de, darle like, poner un comentario, y, y compartan con los compañeros, de seguridad, para que, no se la pasen a la ligera, de que no, no me pongo nada, muchos no traen, bueno, no voy a juzgar a nadie, yo no soy nadie para juzgar, pero, si usted quiere estar en el lado seguro, y legal, no, y, no. Gracias.